Música Si alguna vez por mi pregunta Diles que tomé El camino Que tomó Jesús Diles que siguiendo Aquí estoy Diles que tomé El camino Que nos lleva a ti Y diles que siguiendo Aquí estoy Diles que dime El camino Que tomó Jesús Diles que tomé El camino Que conduce Diles que tomé El camino Que tomó Jesús Diles que lo mismo hermano Diles que lo mismo Diles que lo mismo Toma el camino, el camino, que tomó Jesús, que es lo que necesita. Toma el camino, el camino, que tomó Jesús y diles que siguiendo al Cristo estoy, diles que tomé el camino, que tomó Jesús y diles que siguiendo al Cristo estoy, diles que tomé el camino, que tomó Jesús. Diles que tomé el camino, que tomó el camino, que tomó el camino, que tomó el camino. Y si preguntan por mí, diles que tomé el mejor camino, diles que tomé el camino que conduce el Padre, diles que tomé el camino, que tomó Jesús. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Y por eso estamos aquí, hermano! Diles que tomé el camino, que tomó el camino, que tomó Jesús, diles que siguiendo al Cristo estoy, Diles que tomé el camino a mis padres, gracias Señor. Madre mía, si pregunten por él, díganle qué decidió, caminaba en las pizadas, qué decidió Jesús, a un ánimo, 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 a un ánimo. Madre mía, si pregunten por él, díganle qué decidió, caminaba en las pizadas, qué decidió Jesús, a un ánimo, a un ánimo, a un ánimo. Madre mía, si pregunten por él, díganle qué decidió, caminaba en las pizadas, qué decidió Jesús, a un ánimo, 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 a un ánimo. Madre mía, si pregunten por él, díganle qué decidió. Gracias. Diles que tomé el camino que tomó Jesús. Que tomó Jesús. Diles que siguiendo a Cristo estoy. Diles que tomé el camino. Diles que tomé el camino que tomó Jesús. Diles que siguiendo a Cristo estoy. Diles que tomé el camino que tomé el camino que tomó Jesús. Diles 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 que tomó Jesús. participando que cuando pregunte digan no, ella se creó Jesús ella está siguiendo las pizaras del palco ella está siguiendo Jesús